¡Gracias! 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 Prenderé fuego al vello de sus rostros. Desarrancaré las uñas de los pies copilientes. Saborearé sus ojos con mi lengua como si fueran huevas de pescado. Prenderé fuego al vello de sus rostros. ¿Cuántas ratas moviéndose por todas partes? Los ríos cambian de curso a lo largo de muchas vidas. Y al final todos los puentes se desploman. Hace un millar de años aquí se alzaba otra gran ciudad. La gente tallaba runas en huesos de ballena y grababa mi marca en ellas. Los niños aún las encuentran en la ribera del río. Anton Sokolov ha realizado un gran estudio de mis runas, pero él no es especial como tú. No fue elegido ni portará mi marca, así que no desentrañará sus secretos. Sokolov cree que profiriendo o realizando ciertos rituales forzará mi aparición ante él. Me busca por viejos templos en Pandisia y subsótanos del ruinoso barrio anegado. Pero si en serio quisiera conocerme, debería empezar por tratar de ser más interesante. Mar 그때. Funciona la ribera del río. No, no. Esos trastos me dan mucho miedo. Menudo esfuerzo inútil. Hemos perdido a Alec y las pernas. Espero que fuera listo y las escondiera antes de que lo pillaran. Fuiste tú quien le dijo que reconociera el terreno. Muy bien. Reconocer el terreno es averiguar qué hacen los guardas y volver. Bueno, pues ya sabemos qué hacen los guardas. El reconocimiento se hace para no acabar en una celda. Lo que hizo Alec es justamente lo contrario. Vimos los postes fulminantes. ¿Siguen allí? Genial. Sí, los postes siguen allí. Por si queremos acercarnos a que nos maten. Bueno, ¿vamos a sacar a Alec de allí o no? Con el tiempo, claro. Es el único que sabe dónde están las perlas. Pero que se pudra un poco más en una celda. Así tendrán más cuidado. ¡Vamos a sacar a Alec de allí! ¡Vamos a sacar a Alec! ¡Que las velas se peleen por tus entrañas! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.